Bienvenidos a Healthy Wellness and Balance por Innovation by Johanna. Busquen su té, su café. Pues mira, ayer estuve escribiendo las cosas que me ha enseñado la pandemia. Quiero que me pongan aquí, me vayan escribiendo qué cosas a ustedes les ha enseñado la pandemia. Qué cosas a ustedes han valorado. Y por qué estoy trayendo este tema, porque aunque ustedes no lo crean, la pandemia me ha ayudado a vivir una vida más saludable en bienestar y balance, que son los temas que hablamos en el grupo de Healthy Wellness and Balance. Inviten a un amigo para que puedan participar. Bueno, voy mencionando las cositas, pero acuérdense que esto es de manera interactiva. Ustedes, yo voy diciendo las cosas y ustedes me van poniendo ahí las cosas que les funcionan a ustedes también. Para que otras personas se puedan beneficiar. Bueno, lo primero que a mí la pandemia me ha enseñado fue como que no procrastinar las cosas. A veces, ay, esto lo hago el año que viene. Ay, lo hago mañana. Y ahora mismo no sabemos si es mañana. Todo está cerrado. No podemos hacer actividades. Así que cuando abran todo esto, muy bien. Cuando abran todo esto, vamos a aprender. Y cuando ya esto podamos vivir una vida más normal, vamos a dejar de dejar las cosas para mañana. Si quieres irte de viaje, pues trata de planificar ahora mismo. Así que no dejemos, ¿verdad? Las cosas para otro día cuando las podemos hacer ahora y en el momento cuando ya puedan abrir, ¿verdad? Porque ahora estamos encerrados. Entonces, lo número dos que aprendí de todo esto, pero no solamente de la pandemia, sino de María también, es ahorrar dinero. O sea, yo sé que a veces hay ayudas y todo esto cuando de momento surgen estas situaciones. Pero tenemos que por lo menos tener ahorro para un mes, por si pasa cualquier cosa que necesitemos. Y hay muchas, en YouTube hay muchos videos de cómo ahorrar dinero, ¿verdad? Tú tal vez puedes verificar qué cosas tú tienes, que quizás son gastos de más, que tú puedes ir ahorrando para tener por lo menos, para pagar el carro y la casa por alguna emergencia que pase. Así que eso da estrés y eso te hace no vivir en balance. Así que si tú tienes ahorro, puedes llevar una vida mejor en bienestar y balance. Entonces, también como hemos tenido como que hacer parar. Mira, Vanessa dice que la familia hace el chef, ¿no? Vanessa está hecha una chef. Ella lo único que pone en sus páginas, sigan a Vanessa Vélez, que Vanessa fotógrafa y ella hace esas fotos espectaculares. Entonces, saluditos a Maite, a Javi, a Tío Pedri, que están por ahí, compartan el videíto. La número tres es sacar tiempo para meditar, analizar, escribir. A veces con el ajetreo de vida que nosotros llevábamos, no sacábamos tiempo ni para analizar nuestra vida, ver cómo estaba, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas podemos mejorar. Y de momento nos cerraron todos y nos quedamos solos y no sabíamos qué hacer. Así que esto ha sido un momento bien bonito que me gustaría implementarlo cuando volvamos a tener una vida normal. Y es sacar tiempo para meditar, analizar qué cosas podemos hacer mejor para nuestra vida. Escriban por ahí qué cosas la cuarentena les traba para bien. Entonces, esto ya yo lo sabía, pero me ayudó la cuarentena y la pandemia a valorarlo más. Y es darme cuenta cuánto yo amo mi familia, cuánto yo me preocupé por mis papás, por mis hermanos, por ver si estaban bien, por la salud. Y tenemos que valorar nuestra familia, ¿verdad? Darle gracias a Dios que están vivos, que están en salud y visitarlos, ¿verdad? Cuando podamos salir de esto y preocuparse por ello. Otro cinco, que está de verdad que a mí eso de los coditos, hay coditos para acá. A mí esto de la pandemia me ha enseñado lo que es la importancia de un buen abrazo con amistades, de verdad. Estoy loca de abrazar a la gente, eso del codito para mí no sirve. Y entonces, la importancia de dar un abrazo, de un beso. Y eso ya no lo podemos hacer. Llevamos cuantos meses sin poder hacer eso. Así que para mí, eso ha sido una de las cosas que me ha enseñado la pandemia. Lo que veis es la importancia de mantenerme lo más saludable posible. Tratar de buscar la manera de mantenernos haciendo ejercicio. Buscar la manera de mantener, hacer cosas. No es que vas a estar estrictamente siempre a dieta, ¿verdad? Pero buscar la manera de qué cosas puedes utilizar para mantener una vida más saludable. Cuestión de verdad que si nos pasara cualquier cosa, tenemos ese sistema inmunológico fuerte. Y podemos estar preparados para cualquier cosa. La otra que quiero mencionar es valorar el trabajo, ¿verdad? Si muchos de ustedes están trabajando, valoren el trabajo. Muchas compañías se han quedado sin trabajar, han despedido sus empleados. Así que ahora más que nunca, hay que valorar el trabajo. Disfrutarse la casa de uno, el ambiente familiar, hacer juegos, cocinar, como dijo Vanessa. Y uno estar en la casa. A veces uno no estaba ni tiempo en la casa. Así que realmente disfrutar tiempo en tu casa es bien importante. Porque ese es tu hogar, ese es tu templo. Y qué mejor que tu casa, que tú te sientes seguro para poder estar ahí en tu hogar. Uno de los trucos que yo he hecho es viajar con la mente. He buscado muchos documentales de cosas de viaje. Porque realmente no hemos podido viajar. Mira, Maite escribió aquí que durante la pandemia, ellos hicieron una granjita. Ay, a mí me encanta la granjita de Maite. Voy a ver si hago un video. Maite tiene lechoncito, pollito, conejito. ¿Qué más tiene? Maite tiene a Rocky, que es Rocky y los velas, que es el perrito de Maite. Que llegó allí como una bendición a su vida. Ese es mi sobrino. Yo lo quiero como un sobrino. Y de verdad que, viste, eso es contacto con la naturaleza. Esa es otra cosa que aprendimos. Como tú dices, descubrir tu casa, qué espacios tú tienes. Sembrar, cosechar. Muchas cosas que puedes hacer en tu casa, que te pueden ayudar a mantener tu casa como, ¿verdad? Como si fuera tu templo. Y ahí, utilizar los medios tecnológicos. Pues mira, usar medios tecnológicos. Mira, yo aprendí a hacer ejercicios por YouTube. Aprendí a usar, a hacer videos por YouTube. Ver series, documentales. Como les dije, viajar con la mente. Tú pones en YouTube cualquier video de cualquier país que tú quieras ir. Y que no has podido ir. Que he aprendido lo libre que éramos nosotros. No teníamos que usar mascarillas. Respirábamos aire puro sin tener que usar mascarillas. Y entonces, hemos tenido que aprender a usar mascarillas. Y entonces, ahora valoramos lo que era nuestra vida normal. Entonces, son las cositas, por lo menos, que yo he aprendido de la pandemia. Lo que quería traerles con este mensaje es que el estar encerrado me ha ayudado a mí a aprender muchas cosas. Y aprender a llevar una vida como bienestar y balance. Como que yo paré de esa rutina tan rush que tenía. Y este, de momento, empecé a hacer muchas cosas buenas. Así que hay que verle el lado positivo a la vida. Con algún amigo, compartan este, del grupo. Este, con, para que siga la comunidad creciendo. Quesen mucho. Dios los bendiga. Y nos veremos. Fíjense. Dios los bendiga. Bye. Iscribete. 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 Iscribete.